y bienvenidos a este match de este set de dobles esto ya es la winner's final vamos a ver tenemos ambos equipos los cuales escalaron en todo el bracket de ganadores mane y loba contra leto y senkai ay perdón tengo un poco de sueño vamos al primer match que viene siendo lilac cruz una selección interesante tenemos a los recién llegados joshi y lucina y vaya inmediatamente joshi pierde su primer stock este fue un stock bastante rápido todavía ni empezaba a narrar y por el otro lado pues tenemos a aiki pikachu loba y bueno mare y loba respectivamente y pues ahora por azares del juego pues ahora ya llevan una ventaja sobre vetor cual acaba de perder su primer stock lucina pues tratando de conservar esa espaciando como se debe y yo creo que pues aquí la ventaja podría ser del tipo rojo ya que la edad es un escenario que pues para pikachu es como sentirse en casa verdad es todas sus opciones y se muere beto sacrificándose suicidándose fallando el lobby metiendo un side b y lucina perdiendo su primer stock menos de un minuto ya ambos miembros del equipo azul han perdido en total tres stocks vamos a ver si logran si logran obtener ventaja muy buena respuesta por parte de beto llevárselo con ese up smash mientras tanto ike conservando toda la primera stock teniendo un considerable rage ya casi todo su rage vamos a ver si logra sacar ventaja de eso lo vemos este metiendo daño forma muy correcta metiendo bien sus aéreos y tratando de conservar la distancia que eran los jugadores la verdad es que la espada le hace un buen paro aquí regresando sanamente al escenario pero senkai y beto tratando de buscar la forma de llevarse el primer stock loba por el otro lado pues interfiriendo verdad metiendo daño uy casi eso puede haber sido una buena respuesta para pikachu pero pues no un centón por parte de beto el cual ya tiene 109 por ciento de su última vida para llevarse la primera vida de mane uy wow qué buen combo se echaron loba y beto para llevarse ese stock de lucina bueno la verdad es que fue sin querer ni hablar yo creo que lo buscaba salvar lamentablemente no pudo y de una shantak se muere yoshi esto es un 2 contra 1 4 stocks contra 1 esto podría ser el final para el equipo azul en este primer juego y bueno un forward smash y lamentablemente pierde pikachu su segunda vida veamos si si lucina logra sacarle provecho a eso busca castigar fuera de ledge y falla se grab pero aún así lo va tratando de meter daño de manera que sea 95 por ciento de daño contra 78 y 29 hace un patro y wow qué buen combo qué buen combo muy buena respuesta por parte del equipo azul digo rojo perdón esto es 2-1 favor mane y loba ay escucho unos gritos ahí de sal ahí en la estación 2 quién sabe quién habrá ganado yo creo que eso ya es parte del set de losers pero pues aquí a lo que estamos verdad la winner's final es winner's final no sé por qué lo dejé como winner semifinal una disculpa a a quienes nos están viendo verdad entonces como íbamos diciendo esto es la winner's final 1-0 otra vez está raro este programa porque me guardó bueno voy a tratar de solucionar esto porque ahí aparece sonic y yo pues le puse pikachu verdad a lo mejor si los cambio de orden parece que ya ahora sí gracias a los que estaban viendo tenemos ahora sí los datos correctos en el stream tenemos a ambos equipos relativamente empatados olvídenlo ya acaba de perder a ex un primer stock olvídenlo se alucina ya también se perdió su primer stock me choca cuando se me adelantan pero aún así es gracias del oficio y veto también acaba de perder su primer stock que esto ya está empatado en cuestiones de stocks una ligera ventaja por parte del equipo azul el cual lleva pues cierto dominio en contra del equipo rojo veamos si el cambio de stage a town and city les beneficia o en todo caso ver cómo reacciona el equipo azul el equipo rojo el cual ahora está siendo bastante presionado por el equipo azul muy interesante propuesta del counter pero eeeh castigando muy bien ese recovery alucina con un back throw para recibirlo a beto con un smash pero ahora sí el equipo rojo no deja de meter presion buscando daño de las maneras más seguras que se les ocurra uy interesante combo por parte del equipo rojo pero no logró coquetar nada beto logró regresar al escenario con 128% ya acumulado de daño vamos a ver si logran completar algo estos chicos del equipo azul pero en menos de dos segundos Ike les quita sus segundas stocks dejando ahora la ventaja por parte del equipo rojo el cual ahora tiene tres stocks nos dicen en el stream jesus emanuel perdonos osea yo voy a cambiar mi main de pitch por basic y de hecho también live que es nuestro jugador top si tiene esa intención también cambiará a pitch por basic pero bueno gracias por sintonizarnos para quienes apenas nos están viendo pues estamos transmitiendo la la winners final de este torneo de dobles desde la ciudad de querétaro vemos aquí a al equipo de beto y senkai uy muy buen counter por parte de de senkai para llevarse esa última stock de Ike dejando ahora es una situación dos contra uno vamos a ver si si logra hacer el comeback la verdad es que hemos un pikachu muy castrosillo con ese esa serie de de quick attacks para evitar el daño pero senkai y beto pues ya son jugadores un poco más experimentados en ese aspecto y backtrue operar y se muere loba que siendo su última stock ahora ah ah esto es ahora un uno contra uno ah tenemos un cambio de personajes por parte del equipo rojo tenemos un aquí y ah ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y se encontraba arriba Pikachu para llevárselo con un au pair, y esto está empatado en Stoxx, aún así con una pequeña ventaja por parte del equipo rojo, vamos a ver si esto se logra el 2 a 2, o si esto ya es el pase a la gran final para el equipo azul. Deubaker se muere Lusina, y se repite el escenario, 2 contra 1, pero ahora Beto está teniendo daño considerable, y pues bueno, un buen combo por parte del equipo rojo, dejando esto en un 2 contra 2. ¡Si no te lo va a gustar! ¡Team Battle! ¡Es del 1,7! ¡Es del 1,7! ¡Es del 1,7! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡No se puede encontrar! ¡Vamos! ¡No sigue escogrado conmigo! ¡Como la promesa del Defendor! Sí, te odio. Bueno, último juego de este match. Tenemos aquí en Chambres de Porras a Yoshi y Lucina. De hecho, ya es el último juego de este set. Porque si recuerden, Winners Final es 3 de 5. Al igual que Losers Final y Grand Final. Entonces, veamos cómo logra salir adelante el equipo azul. Si es que logran hacer el comeback a través de este personaje. Senkai usando su main. Lo que viene siendo Fox McCloud. Pero aún así, perdiendo muy rápido la primera stock en manos de ese Ike. Y Beto, pues, sin poder llegar al escenario. Esto ya está un poco desventajoso para el equipo de Beto y Senkai. Vamos a ver si logran... Si logran hacer algo estos dos jugadores. Muy buena opción por parte de... Sí, de verdad. Fue un muy buen combo. Y, uy, por un momento pensé que ese Ike había matado a su compañero. Pero, no. Ese Pikachu todavía tiene mucho que dar. Pero, pues, de un Toria. De un buen up smash. Se nos muere Pikachu. Y de otro Toria. Pero ahora de Yoshi. Se nos muere Ike. Dejando a esta empatada en términos de stocks. Y, híjole, matando sin cañar a su compañero. Se muere Fox. Dejándolo ahora con su última vida. Esto podría ser el pase a la gran final para el equipo rojo. El cual, pues, ha estado jugando más consistente. La verdad es que de pasar, pues, sería bastante merecido. Pero, el equipo azul no parece que se vaya a rendir tan fácil. No dejemos... No olvidemos que estos dos jugadores ya son team veterano también. Lo que son Beb y Senkai. Incluso, han ido ambos a competencias nacionales. Como Smash Factor. O sea, competir en doble, ¿verdad? Igual, recordarles que dentro de muy poco tiempo. Específicamente 26 de Enero y 27 de Enero de 2017. Estaremos haciendo nuestro torneo Smash Fest. Smash Fest Ultimate. Que si bien, no es el primer Major de Ultimate. O si es otro Major de Ultimate. Me da igual. La verdad es que es un evento que se va a poner muy bueno. Independientemente de si es el primer o no. Los esperamos aquí. Con números valientes. Y volviendo al match. Vemos ahora una ventaja considerable por parte del equipo rojo. Teniendo Fox su última stock. 111% Y... Y Beto su segunda stock. 116% Eso podría ser el final. Pero... Pues esa... Todo ese Rage. Pues vamos a ver si le sirve a Beto. Porque... Acaba de perder su última stock. Peter robándole su última stock a Beto. Haciendo que pues esto ya sea... Eh... Dejando a Beto en una posición en la que tiene que cuidarse todavía más. Hijo de casa. Le dio con ese Downer. A su propio compañero. Pero no le va a hacerle mucho daño. Y de un Forward Air. Se va... Yoshi. Esto es un 2 contra 1. Fox contra Pikachu. Un stock contra 3. Contra 3, perdón. No es imposible. Pero aún así. Esto podría ser el final para el equipo azul. Pero aún así. A pesar de que están aquí campeón 2 contra 1. Fox está sobreviviendo bastante bien. Buscando daño conciso para los 12 miembros del equipo rojo. Vamos a ver si logran quitarle la stock a alguno. Rápidamente. Yo creo que de preferencia... A Pikachu. Para después quitarle la stock a Ike. Y que esta no pueda robársela a Pikachu. Pero... Pues bueno. Vamos a ver cómo reacciona. A ver que ya lleva bastante tiempo sobreviviendo. 72% de daño. Contra el 118 y 116. Muy buena manera de regresarse. Sin ningún problema al escenario. Aún así. Loba busca ponerle posición del Edgeguard. Y Ike cazándolo en el aire. Pero... Muy buen stock. Digo... Downer a Up Smash por parte de Fox. Esto es... Sigue siendo 2 contra 1. Pero ahora teniendo un stock de ventaja. Ike cargando a Reduction. Y... Uy. Casi le pega. Uy. Casi le garante. Yo pensé que si le iba a pegar. Realmente que esto ya era el final. Pero... Aún así, Mane no deja de meter presión. Muy buen combo. Y... Esto fue... 3-2. Y bueno. Mane y Loba pasando a la Grand Final. Beto y Senkai esperando en el... Beto y Senkai esperando en la Losers Final. Al ganador de losers. Vamos a ver cómo va el siguiente... El siguiente... ¿Quien vensemble? ¿Tienkai esperando en los hermanos?